El grupo de música folclórica Como cantante, declamador y músico de este grupo Delictaron a la comunidad educativa del Liceo Alcalde Sergio González Gutiérrez La gestión de la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas y el Arte Hizo posible que el grupo musical pudiese estar presente En su gira por Chile en Tarapacá E incluir la visita al Liceo Donde además de compartir su música También comentaron sobre los instrumentos musicales Los orígenes de la música folclórica colombiana Y los materiales con los que dan forma A los diversos instrumentos que usan Bueno, es importante para Para nuestra cultura Especialmente que lleguen a Pozo al Monte Estos conjuntos Que Van difundiendo la cultura En este caso de Colombia Y nos Hacen parte de su Identidad como pueblo Y nosotros Acá tenemos algunos estudiantes Que pertenecen a A ese país Entonces Ellos Los vimos Cierto Disfrutando de esta música Bueno, es una música Que también está muy arriesgada En nuestra cultura Chilena, cierto Sobre todo en las fiestas Ya Así que Lo hemos Lo hemos disfrutado mucho Conjunto muy bueno Con una larga trayectoria Y ojalá Sigamos Siga trayendo La municipalidad Acá Pozo al Monte Este tipo de Espectáculos Que Acercan más la cultura Para los entendidos En música Este grupo es quien A partir de su gira En la década del 50 En el siglo pasado Sentó las bases De la cumbia Sus influencias son De quienes conforman La demografía De San Jacinto Pueblos originarios Afrodescendientes Moriscos Y españoles En el 2012 El disco Acito Carlos Indio Recibió el premio Shock Al mejor disco De folclore En Colombia En el 2014 Lanzaron De la mano De Diego Gómez Y el legendario Productor inglés Adrian Sherwood A la producción Su más arriesgado experimento El disco Dab de Gaita El fin del mundo Aclamado hoy día Por la crítica